El día de hoy hemos presentado a los abogados una demanda de proceso de habeas corpus. Ha sido recibida por el quinto juzgado penal. La demanda la suscribe la señora Elena Iparraguirre Reboredo para que el Poder Judicial le autorice a visitar a su conviviente, a su compañero, el doctor Abimael Guzmán Reynoso. Él también ha suscrito la demanda expresando su completo acuerdo. El fundamento de hecho es la relación de convivencia que mantienen desde 1989, reconocida en las sentencias que les han impuesto por el propio Estado y que desde hace casi cinco años vienen solicitando a las autoridades penitenciarias que le otorguen ese derecho, es decir, que a ella la lleven para visitar al doctor Abimael, una persona de 74 años, y que le es negado por las autoridades penitenciarias. Se ha puesto contra el presidente del INPE, el doctor Jorge Alejandro León Ballén, porque él es el que ha firmado la resolución que niega ese pedido. Ahora, ¿por qué lo niegan? Dicen que el SEREG tiene un régimen especial, pero nosotros le hemos demostrado que el reglamento del SEREG, a pesar de ser inconstitucional, no tiene ninguna disposición que prohíba la visita familiar. El Código de Ejecución Penal establece ese derecho de todo interno que tiene a su conviviente, a su pareja, en otro penal, a poderlo visitar, porque el Estado peruano protege, según la Constitución, la familia. Pero en el caso de ellos, se les niega.